Buenas, en este vídeo voy a trabajar este pequeño. Ya por fin ha tirado muy fuerte este año y ya es el momento de empezar a alambrar, a colocar ramas y a quitar todo lo que sobra. Lo primero que voy a hacer es quitar todo lo que me sobra. Empezaré por la parte alta, que es donde quiero quitar la fuerza y quiero equilibrarlo y llevarla a la parte media y la parte baja. Como veis este es el arbolito de la derecha. Ahí tiene su ápice. El ápice en sí ya tiene grosor suficiente. No sé si se ve aquí por la hoja. Entonces no necesito que siga tirando fuerte. Entonces lo que voy a cortarlo hacia atrás, quito esta, aquí tengo más ramitas que tienen brotes fuertes en la punta. Esta tampoco me vale, la tengo que quitar. Tengo esta de aquí. Ya tiene su grosor. No puedo dejarla que engorde más porque si no deformaría esta zona, la zona del ápice. Entonces la corto. Y esta de aquí, igual, tiene un brote fuerte en la punta, pero no puedo dejar que siga tirando. Entonces corto hacia atrás. Esta rama que está aquí detrás, igual. Busco el entrenudo corto que tiene y la corto por ahí. Esta que se ve aquí detrás, igual. Busco el entrenudo corto y la quito. Y esta de aquí delante, igual. Esta pequeñita de aquí, tampoco me interesa que siga tirando más, puesto que yo quiero formar las ramas que están más abajo. Ahora me voy con el arbolito que está aquí en la izquierda. Este sí me interesa que siga tirando lápices, pero tengo que seleccionar bien el ápice que quiero. El ápice que quiero es este, que es el que está más fuerte y mejor posicionado. Y las otras lo que voy a hacer es quitarle la fuerza. Esta la quito. Y esta de aquí también. Ahora voy con los ápices del árbol que está detrás. Los voy acortando también. Y esta que está aquí detrás también. Esta pequeña también la voy a cortar, puesto que está en la parte alta y encima está en el interior. Ahora voy con este ápice, el del árbol que está al fondo a la derecha. Si me interesa dejarle uno fuerte, para que siga tirando, el otro le voy a quitar fuerza. Y este brote de aquí también lo voy a cortar, para que no le quite fuerza al ápice. Ahora voy a empezar a colocar algunas ramas. Voy a alambrar esta con esta. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta ramita, como sale el interior, le voy a quitar fuerza. Y esta de aquí igual. Ahora alambro estas dos ramitas de aquí. Son muy finas, hay que tener mucho cuidado. Y tanto estas, que están en el interior, como esta de aquí arriba, las voy acortando. Ahora estas ramas las voy a alamblar junto con esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!